El día de hoy tenemos disponibles las nuevas misiones de los más buscados, en esta ocasión como pueden ver son las misiones de por la puerta grande así que vayamos con cada una de ellas para ver cómo se completan. La primera de las misiones nos dice que necesitamos destruir objetivos o estructuras con explosivos, para este desafío tenemos dos opciones para poderlo completar. El más sencillo es ir a una de las máquinas expendedoras las cuales te venden directamente los explosivos, aquí como puedes ver te estaría mostrando una de las ubicaciones, de todos modos hay más repartidas alrededor del mapa, sin embargo en esta como puedes ver te venden directamente lo que serían los explosivos, entonces la forma más sencilla es comprar lo que sería el lanzamisiles o lanzacohetes, utilizarlo y destruir todas las estructuras que puedas. De todos modos también tienes la opción de ir abriendo algunos cuantos cofres para ver si encuentras algunas granadas o encuentras el mismo lanzacohetes o lanzamisiles y en cuanto lo tengas pues únicamente tienes que disparar a las estructuras para que se vayan rompiendo poco a poco. Este desafío nos pidió un total de 25 estructuras entonces en cuanto lo rompas ya lo tendrías completado. La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos alcanzar el nivel máximo de mala reputación en partidas distintas y a partir de que desde que salió lo que sería este nuevo evento de los más buscados ya estuvimos hablando de esta nueva mecánica de la mala reputación, entonces para poder alcanzar el nivel máximo lo que te recomiendo es que hagas la mayor cantidad de eliminaciones o abras la mayor cantidad de cofres ya que son las cosas que más te funcionan y que más aumentan lo que sería la mala reputación, en esta ocasión forzosamente lo tienes que completar por lo tanto tienes que llenar las 4 llamas, eso lo tienes que repetir un total de 3 veces por lo tanto pues bueno tienes que ir poco a poco hasta poderlo completar y bueno de esta forma poder completar este desafío. La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos reclamar una ubicación con nombre en la que haya cámara de los sangre fría, en esta ocasión como saben tenemos 3 ubicaciones disponibles para este desafío que sería tanto ciudad contrapuesta, cantana cinética y por último bastión brutal, en las 3 ubicaciones traeremos para poder reclamar lo que sería esta zona entonces únicamente necesitas caer ahí, lo que te recomiendo es que caigas directamente en la zona para reclamarlo y pues bueno únicamente necesitas esperar el lapso para que lo pueda reclamar totalmente, la verdad es que te lleva algo de tiempo entonces se paciente y pues obviamente ten bastante cuidado ya que va a haber varios enemigos tratando de completar este desafío. El siguiente de los desafíos nos dice que necesitamos infligir daño oponentes a menos de 10 metros con una escopeta o un subfusil, la verdad es que para esto no hay mucha explicación, es un desafío bastante sencillo, en esta ocasión necesitamos infligir un total de 500 de daño y lo que yo te recomiendo es con escopeta y lo más cercano que puedas a los enemigos y bueno de esta forma podrías completar este siguiente desafío. La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos contratar un personaje, en esta ocasión alrededor del mapa podemos encontrar la verdad bastante, aquí te estaría mostrando la ubicación de uno en el cual se encuentra justamente en la parte de la nieve cerca de lo que sería Bastión Brutal, sin embargo no es el único que puedes encontrar y pues bueno aquí te estaré dejando un mapa con todas las ubicaciones de todos los personajes a los cuales podemos contratar en esta temporada 1 del capítulo 4, en esta ocasión necesitamos contratar un total de 3, puedes contratar al mismo en 3 diferentes partidas o en una partida puedes ir a contratar a 3. La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos infligir daño a jugadores con una pistola en la misma partida, este desafío la verdad es que es bastante sencillo, lo primero y más importante necesitamos conseguir una pistola, que bueno aquí después de la actualización ya tenemos diferentes tipos de pistolas disponibles para utilizar dentro de las partidas, únicamente necesitas una y pues bueno lo interesante o lo complicado de este desafío es que forzosamente necesitamos hacer 300 de daño en una misma partida, aquí lo que yo te recomiendo es que la forma más sencilla es en refriega por equipo, pues encontrando una pistola pues puedes hacer este desafío bastante sencillo, en las partidas normales del Battle Royale se podría complicar algo, sin embargo con uno o dos enemigos a los que puedas eliminar pues sería suficiente para completar este desafío. La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos eliminar a miembros de los Sangre Fría, en esta ocasión para completar este desafío no es nada complicado, recuerden que los miembros de Sangre Fría se encuentran en Canteras Inéticas, Ciudad Contrapuesta o Bastión Brutal, en esta ocasión ya sea que elimines a los secuaces o ya sea que elimines al jefe sería suficiente para completar este desafío, recuerden que no son nada complicados, los jefes a pesar de que son jefes la verdad es que no son nada difíciles de eliminar, y pues bueno los secuaces todavía son más fáciles, entonces yo creo que con una o dos partidas en la que vayas directamente a estas ubicaciones, únicamente necesitas un arma y pues trata de eliminar a la mayor cantidad de enemigos de los Sangre Fría que puedan. La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos lanzar y explotar un bidón de gasolina, en esta ocasión con este desafío también tenemos diferentes opciones para poderlo completar, una de las formas más sencillas que tenemos es que el bidón lo puedes comprar directamente en una de las máquinas expendedoras, entonces para completar el desafío únicamente vas, lo compras directamente ahí, lo que tienes que hacer para el desafío es bastante sencillo ya que es únicamente lanzarlo, y una vez que lo lanzas lo tienes que explotar, la verdad es que el desafío no es nada complicado, de todos modos también el bidón de gasolina lo puedes llegar a encontrar en algunas gasolineras o en algunas ubicaciones donde encuentres las motos, la forma más sencilla como te digo para mí es ir directamente a la máquina expendedora, comprarlo, lo lanzas, lo explotas y de esta forma ya tendrías completado este siguiente desafío. La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos aumentar la mala reputación utilizando un teléfono irrastreable, en esta ocasión para poderlo encontrar vamos a tener que venir a lo que sería la ubicación de ciudad contrapuesta, específicamente en esta ubicación como puedes ver hasta nos aparece en el mapa lo que sería un teléfono, entonces para poder completar este desafío pues únicamente necesitamos acercarnos aquí, como pueden ver este es el teléfono que necesitamos y pues únicamente necesitas interactuar con él, como puedes ver para que te aumente la reputación, en esta ocasión te puede aumentar una llama por cada 500 barras de oro, entonces pues bueno aquí es como puedes completar este desafío, nuevamente te recuerdo la ubicación que sería justamente en esta parte de ciudad contrapuesta, debería de haber más en otras ciudades, sin embargo esta sería la ubicación que conozco y esta sería la ubicación que te recomiendo para que completes este desafío. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.